Uno de los recuerdos que más puedo registrar en mi mente acerca de lo que es la Navidad Ese momento en el cual llegábamos a casa y mi madre estaba muy ocupada con todas las cosas de lo que tiene que ver con la comida Mi padre relacionándose y hablando de Jesús a toda persona que estaba en contacto con Él en medio de la Navidad Recuerdo que momentos bien especiales, tradiciones de la familia paterna, tradiciones de la familia materna Compartir historias y momentos tan lindos y emotivos que generan un sensibilizarnos acerca de la realidad De lo que significa la noche de Navidad, la celebración, lo que realmente significa que Jesús vino aquí a la tierra El Mesías prometido y estableció su trono y su reino en esta tierra para perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna Cuando dicen amén le dan un fuerte aplauso al Señor por eso, amén Ese Jesús cuando pensamos en la profecía dada por Isaías Isaías no se refiere a el lugar o la fecha, no se refiere a la ubicación acerca de donde iba a nacer el Mesías prometido Isaías habla acerca de las actitudes de ese Mesías Quiere decir que él no se refirió a que era blanco, a que era moreno, a que era alto, a que era bajo Él no se refirió a la actitud y longitud de la ubicación del Mesías, del nacimiento del Mesías Él estableció una actitud profética del Mesías donde el Mesías tendría las características acerca de un gran salvador y un gran hombre que venía de Dios Los judíos de la época no entendieron el mensaje Ellos idealizaron una figura política con gran fuerza, con gran ímpetu que vendría a liberarlos de la presión romana No se dieron cuenta que dentro de ese Mesías y ese Rey estaba las buenas actitudes, la misericordia, el perdón El decir el que esté libre de pecado que tire la primera piedra Ellos no entendieron, ellos no recibieron, no se dieron cuenta que estaban delante de él Lo desconocieron al punto que lo crucificaron Qué hermoso es el ver la realidad del mensaje que Dios quería enseñarnos a través de la actitud de Jesús Leyendo en Isaías capítulo 9 versículo 6 Quiero leer para que puedas identificar cómo hay unas características particulares de la actitud de Jesús Dice la palabra pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz Su gobierno y la paz nunca tendrán fin Su gobierno y la paz nunca tendrán fin Fíjate que es característica exclusiva del Mesías Reinará con imparcialidad y justicia Desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales Hará que esto suceda ¿Cuántos lo creen y le dan un fuerte aplauso al Señor? Amén Isaías profetizó la actitud del Mesías La actitud que él tendría de amor, de compasión con la gente Los actos de bondad, de ser una respuesta en medio de las situaciones adversas Jesús no llegó en el liderazgo político que se esperaba Jesús llegó en el liderazgo de misericordia, de amor, de perdón y de salvación De transformación Hay un liderazgo que el Señor ha colocado en nuestro interior Que es de transformación a todo nuestro entorno Toda persona que tiene contacto contigo establece en su vida La oportunidad de una gran transformación a través de las actitudes de Jesús Que son reflejadas en tu vida Es que en el momento en el cual nosotros podemos proyectar la realidad De que Jesús es el regalo más grande que podemos recibir Amén El regalo más grande que podemos recibir se llama Jesús Mira no hay nada más valioso que Jesús Cuando los niños reciben un regalo Los niños son muy sinceros Hay niños que quizás reciben un regalo y cuando quitan el papel Y descubren lo que hay dicen Esto no es lo que yo quería Cuando uno crece y aprende un poquito de diplomacia A pesar de que lo que te estén regalando no sirve para nada Tú dices gracias Era lo que estaba esperando en esta Navidad Pero cuando hablamos acerca del regalo llamado Jesús No hablamos un regalo que podemos rechazar Es un regalo que podemos recibir Apropiarnos de Él Y disfrutar de la transformación que Él en nuestro corazón Hará cada día de nuestra vida Amén Esa es una gran realidad Para aquellos que han conocido a Jesús Mira Jesús No solamente Para aguardarlo para la vida eterna Hay gente que piensa que el conocimiento de Jesús Está basado simplemente para la garantía De nuestra vida eterna y los cielos Pero la realidad de Jesús Es que cuando recibimos a Jesús De manera espontánea y natural Queremos compartirlo con otros Porque es algo tan grande Que Él ha hecho en nuestro interior Que no queremos quedarnos simplemente con eso Es como cuando Cuando a mí me regalan algo Yo trato de usarlo inmediatamente Y si me voy a ver con esa persona Lo uso intencionalmente Para que se dé cuenta que lo estoy usando De la misma manera Jesús Tienes que usarlo inmediatamente Tienes que lograr que Jesús se convierta En esa realidad de tu vida En ese lenguaje que manejas Mira Cuando piensas en la gente que amas Y piensas en estas fechas En darle un regalo ¿Qué viene a tu mente? ¿Tú piensas Lo que le gusta? ¿Lo que anhela? Quizás en algún día te dijo Que quería algo Y tú piensas en cómo lograr Agradar a esa persona A través de lo que esa persona quiere Ahora Cuando pensamos Si esta sería la última Navidad De esa persona Quizás tu regalo Cambiaría radicalmente Porque ya no pensarías En algo material Para esa persona Pensarías En darle tu tiempo En hablarle de Jesús Y demostrarle con hechos Lo que Jesús Estaría dispuesto a hacer por él Fíjate cómo cambia Inmediatamente Las perspectivas Cómo nos damos cuenta Y nos identificamos Que el mejor regalo Que podemos dar Es brindar lo mejor De nosotros mismos Ese es el mejor regalo Que le puedes dar a alguien Tu amabilidad Tu dulzura Tu sonrisa Tu buena actitud Tu blanda respuesta A pesar que hayas recibido Un agravio El perdonar Y no porque se lo merezca No Sino porque el Señor Te perdonó a ti primero El poder practicar La realidad De lo que significa La verdadera Navidad Mira el Señor Desea que la Navidad No simplemente La celebremos una noche O una mañana Dios desea que la Navidad La celebremos Todo el año Cómo logramos Extender la Navidad A 365 días Cómo logramos hacerlo Con la actitud Que Jesucristo Tuvo aquí en la tierra Brindando lo mejor Dando las mejores palabras Estableciendo cada día Un afirmar Y establecer En otras personas Las promesas de Dios Profetiza sobre la gente Que está a tu alrededor Desea bien Piensa bien Y habla bien Muchas veces Nos convertimos en gente Que somos muy buenos Para ver las cosas negativas Que están pasando Hoy quiero decirte Dios Te da la capacidad La autoridad Y el poder Para ver lo bueno Y resaltar lo bueno En la gente Amén Mira el espíritu De la Navidad Es el espíritu De Jesús Caminando En esta tierra En Jeremías Capítulo 31 Versículo 33 Hay un pacto Que Dios Hace con nosotros Su pueblo Y dice Pero este es Nueva El nos dice Que Él va a actuar A nuestro favor Y nos dice Y nos dice Que colocará instrucciones Que son instrucciones Cosas por hacer De la misma manera Tú y yo Podemos hacer un pacto De hacer lo bueno De hacer lo correcto De hacer lo bueno Por los demás De ver siempre Cómo podemos hacer Una respuesta Ante la necesidad De otras personas Porque es La realidad De la presencia De Jesús Aquí en la tierra Mira un día Jesús Después que resucitó Al tercer día Sabes Él ascendió A los cielos Pero Jesús Sigue viviendo En esta tierra Mientras vive En tu corazón Y se manifieste Cada día En acciones Por la gente Que te conoce Y está a tu alrededor Cuando dicen amén Le dan un fuerte aplauso Al Señor Amén Mira busca Hacer lo bueno Y encontrarás Muchas oportunidades Busca Hacer lo bueno Y Dios Colocará el escenario Para que puedas Ejercerlo Cuando eso está En nuestra mente En nuestro corazón En nuestras actitudes Se reflejan constantemente Dios te va A dar la oportunidad De que puedas Hacer el bien Y puedas Hacer lo bueno Mira un día Como hoy Quiero que podamos Hacer por un momento Un pacto Con el Señor Quiero que sepas algo Ese pacto Que harás con Dios Va a llenar Tu vida De alegría En este 2017 La alegría No tiene que ver Con el dinero Ni con lo que tengas O lo que alcances Tiene que ver Con lo que Dios Ha hecho en tu interior Y aquellos que se comprometen En este pacto divino Sabes Dios Establece una promesa Maravillosa De darte Sabes Momentos especiales En los cuales Sentirás la satisfacción De hacer sonreír De sanar un corazón De afirmar Una persona Que está débil De levantar Aquel caído Y de dar esperanza Aquel que ha perdido La esperanza Quiero que ahí Donde estás Por un momento Cieres tus ojitos Y puedas acompañarme En esta oración Señor Gracias Por esta noche Especial Señor Hoy hacemos Un pacto Contigo De dar De dar Lo mejor De nosotros En el 2017 Este día Que celebramos El día De la Navidad Donde Jesús Estuviste a esta tierra Declaramos Que lo extendemos Hasta el otro Hasta el otro 24 de diciembre Del 2017 Nuestra actitud Será la mejor No nos cansaremos De hacer lo bueno Y sabemos Que en su tiempo Vamos a cegar Hoy estamos En este lugar Tu casa Honrando tu presencia Y hacemos un pacto Contigo Un día Tu hiciste un pacto Con nosotros Que nos beneficia Recibimos ese pacto Pero hacemos un pacto De nuestra parte Hacia ti Y es dar Lo mejor De nosotros Señor Declaramos En el nombre De Jesús Que no importando De la situación Seremos propicios Y seremos respuesta En medio De cada circunstancia Señor Te bendecimos En esta noche En el nombre Poderoso de Jesús Amén Y amén Dale un fuerte aplauso Al Señor